Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Keiko Fujimori a Evo Morales. No se meta en mi país. Morales había expresado su admiración a Pedro Castillo, quien disputará la presidencia de Perú con Fujimori. Los peruanos no vamos a aceptar su ideología. Al socialismo del siglo XXI le decimos fuera, dijo Fujimori. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, pidió este martes al expresidente boliviano Evo Morales no interferir en la campaña electoral de Perú luego de que éste le deseara éxito al izquierdista Pedro Castillo en el balotaje de junio. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales. Usted no se meta en mi país. No se meta en el Perú. Fuera de Perú. Dijo Fujimori a la prensa en tono enérgico. La declaración de la candidata se produjo luego de que Morales compartiera una foto con Castillo en Twitter y le deseara éxito en la segunda vuelta. Éxito Castillo tiene un programa similar al nuestro, revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una asamblea constituyente en beneficio del pueblo para que haya justicia social, había señalado Morales en Riedler. Nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología al socialismo del siglo XXI, le decimos fuera al comunismo. Le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula, agregó Fujimori. La reacción de Keiko evocó el balotaje peruano de 2006 cuando el socialdemócrata Alan García exhortó al entonces presidente venezolano Hugo Chávez a desistir de apoyar al excomandante Ollanta Humala. García ganó esa elección. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Déjeme, déjeme, vamos a, vamos a explicar, vamos a hablar de eso con, con detalles, con bastantes detalles, pero déjeme señalarle algo. Usted ha mencionado que el señor Morales planteó el tema, planteó, señaló de que el programa del señor Castillo de alguna manera se parecían demasiado a lo que él había propuesto. Incluso tuvo una frase, nuestras políticas se exportan. Y luego dijo, creo, si no me equivoco, nuestras políticas se exportan, son tan buenas que se exportan. Bueno, la constituyente, mire usted, la congresista electa Zaira Arias ha señalado que en un eventual gobierno del señor Castillo, ¿no es cierto?, a los seis meses se instalaría una constituyente. Repreguntada, cuestionada, con respecto al hecho de que va a haber un congreso instalado el 28 de julio, ella dijo que en la práctica este congreso sería disuelto porque se tendría que instalar una constituyente. En realidad, la señora Zaira Arias ignoró olímpicamente la constitución, nuestras instituciones y las leyes. Hablando de la constituyente y a propósito de Morales, ¿se puede decir que Perú Libre nos está planteando abiertamente la posibilidad de un golpe de estado? ¿Nos está llamando a votar por un golpe de estado? ¿Es esto apropiado o le parece una exageración de derechistas alterados, como se suele decir? Bueno, en todo caso están pidiendo un mandato, un mandato para disolver el congreso y están siendo absolutamente específicos. Yo no hablaría de golpe de estado, pues habría que ver cómo se comportan los otros organismos ejes, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, sino que están pidiendo un mandato desde el momento que se inseran su posición. Si hay algo peor que lo que ha dicho la señora Zaira Arias es que no ha sido desmentida por el señor Pedro Castillo. Ha mantenido un mutis que nos permite asegurar que ese es parte de su plan. Y por otro lado, no olvidemos que lo planteado por la congresista electa tiene un cobertor, lo señalado por Evo Morales, que a todas luces señaló la necesidad de impulsar una asamblea constituyente. Y si nosotros vemos el abanico latinoamericano de países en los cuales hay una hegemonía de ligierda, Hugo Chávez a los pocos meses convocó asamblea constituyente. Rafael Correa convocó asamblea constituyente. El mismo Evo Morales convocó asamblea constituyente. Y estamos en presencia de tres gobiernos, para hablar solamente del ámbito latinoamericano, que a través de los mecanismos de la asamblea constituyente, y la misma Cristina Kirchner en Argentina hizo lo mismo, y el mismo Lula da Silva generaron las condiciones para poder perpetuarse ellos o quienes indiquen en sus cargos. Entonces, no es una broma lo que ellos están planteando. Desde el momento que exigen que el pueblo les dé un mandato, pues están anticipando cuál va a ser su comportamiento. El que llegaron para quedarse. Y a través del cambio de nuestras reglas de juego que se manifiestan en ese contrato social llamado constitución, pues simplemente generarían ellos las condiciones para perpetuarse en la presidencia. Bueno, el otro tema que quiero preguntarle es el tema de la nacionalización de la minería y los recursos naturales. El señor Evo Morales ha dicho, hay similitud de programas, con el programa de Pedro Castillo, porque Perú Libre también está planteando nacionalizar la minería, el gas y en general todas las inversiones en recursos naturales. ¿Por qué la obsesión bolivariana alrededor de los recursos naturales? Hemos visto lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado con el gas de Bolivia y ahora pareciera que estuvieran hablando del cobre de Perú. Coméntenos al respecto, por favor. Bueno, no solamente el cobre, como tú bien señalas, sino también el litio. El gran mineral del siglo XXI es el litio, pues con él se hacen todos los mecanismos de conducción y sobre todo son muy utilizados en baterías y en celulares, no solamente para la conducción, sino también para el almacenamiento energético de estos pequeños dispositivos y se ha convertido en el gran mineral del siglo XXI. Bueno, en el Perú se habla de que estamos ingresando a la era del litio. ¿Por qué? Porque en estos momentos el triángulo mundial del litio lo conforman Bolivia, Chile y Argentina, con reservas que abarcan cerca del 80% de las reservas mundiales. Entonces, el Perú ingresaría a esa fiesta con ventajas específicas. ¿Cuáles son esas ventajas? En primer lugar, mientras en Chile, Argentina y Bolivia se exploten salares, la cantidad de litio que se encuentra es de 500 partes por millón. En el caso del Perú no se encuentren salares. En la zona de Puno se han encontrado rocas con litio que tendrían 2.000 partes por millón. Es decir, seríamos mucho más competitivos. Entonces, los grandes contratos que ya ha firmado Chile, Colombia, Argentina, para proveer de litio al mundo, verían mermada su competitividad con el surgimiento del Perú como actor principal en la zona Aymara de Puno. En la zona Aymara de Puno. Hay que señalarlo porque está a tan solo 150 kilómetros al norte del lago Titicaca. Entonces, no solo se trata del cobre, del cual el Perú es el segundo país productor del mundo y con mayores reservas, sino del litio que le ha llamado poderlosamente la atención a Evo Morales desde un primer instante y tendría él una real eh injerencia. Preocupación, injerencia, una real preocupación por tomar un control de todo eso. Y no nos olvidemos de una cosa importantísima, mi querido Víctor Andrés. La señora Verónica Mendoza en un coloquio con el propio Evo Morales hace aproximadamente mes y medio, yo lo tengo en la mente clarísimo, y me llamó la atención que nadie la sacara al fresco, y eso demuestra también lo que pasa con nuestros candidatos presidenciales, que se han olvidado de los geopolíticos, señaló que se iba a recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, y lo dijo con todas sus letras. Verónica Mendoza. ¿Por qué señalo eso? Porque no solamente estaríamos hablando de los 37 parlamentarios del Partido Perú Libre, sino también de los parlamentarios de Juntos por el Perú para lograr este propósito de irrumpir sobre nuestros recursos naturales. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.